El príncipe Harry y Meghan Markle son padres orgullosos de Archie, de 3 años, y Lilibet, de 19 meses. El príncipe Harry ha revelado cómo su hijo Archie alcanzó un hito especial mientras la entonces familia de 3 se hospedaba en la mansión de Tyler Perry en Los Ángeles, poco después de dejar la familia real. En sus memorias explosivas, que se publicaron el 10 de enero, Harry reveló cómo se convirtió en un padre orgulloso después de que su hijo, que entonces tenía 10 meses, diera sus primeros pasos. En su libro, titulado Spare, el hombre de 38 años escribió, en una semana, la casa de Tyler se sentía como en casa. Archie dio sus primeros pasos en el jardín un par de meses después, en el punto álgido del confinamiento mundial por la pandemia. El orgulloso padre reveló cómo él y Meghan aplaudieron, lo abrazaron, a Archie, y vitorearon, reflexionando sobre su enemistad en curso con la familia real. Agregó, pensé, por un momento, qué bueno sería compartir las noticias con el abuelo o el tío Willy. La pareja reveló recientemente que el cineasta estadounidense les permitió quedarse en su casa de Estados Unidos hasta que encontraran su propio hogar. Su hijo, llamado Archie Harrison Mountbatten Windsor, nació en el Portland Hospital de Londres el 6 de mayo de 2019. El pequeño pasó los primeros meses de su vida en la residencia de Harry y Meghan en Windsor, Frogmore Cottage, en el Reino. Durante la segunda mitad de ese año, luego del nacimiento de su primer hijo, el duque y la duquesa de Sussex se tomaron un descanso de sus deberes reales en Canadá. En enero de 2020, la pareja reveló sus planes de renunciar como miembros de la realeza de alto nivel. La pareja, junto con su hijo, compraron su primera casa familiar en los Estados Unidos ese verano. Después de mudarse a los Estados Unidos, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo y a la hermana pequeña de Archie, Lilibeth Diana, en junio de 2021. La pareja, junto con su hijo, el duque y 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 el duque. La pareja, junto con su hijo, el duque y el duque y el duque y el duque y el duque. La pareja, junto con su hijo, el duque y el duque y el duque y el duque y el duque.